Presentamos este niño, es tan frágil cual la flor, necesita de cariño, necesita de amor. Sus ojitos son muy puros, su sonrisa es cual la luz y refleja la belleza que emana de Jesús. Música 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 Y a sus pequeños pasos, y enséñale a andar, en seguro y buen camino, pueda siempre continuar. Que tu ángel lo proteja, de este mundo y su maldad. Padre amante, ya es tuyo, en tus brazos guárdalo. Música 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 Música